Gracias Gracias te doy mi señor Por todo lo que me has dado La vida, paz y amor Nunca me has desamparado Siempre me has protegido Por donde quiera que voy Tú eres mi mejor amigo Jesús, gracias te doy Contigo no me falta nada Jesús, te seguiré Es tuya toda mi alma A ti te pertenece Música Gracias te doy mi señor Por todo lo que me has dado La vida, paz y amor Nunca me has desamparado Música Siempre me has protegido Por donde quiera que voy Tú eres mi mejor amigo Jesús, gracias te doy Música Contigo no me falta nada Jesús, te seguiré Es tuya toda mi alma A ti te pertenece A ti te pertenece Música 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 Gracias por ver el video.